y hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en este vídeo les voy a enseñar paso a paso puede ser procedimiento para cambiar el firmware o hacernos nuestro firmware a nuestro gusto y cambiárselo a nuestro patín entonces vamos a empezar vamos a necesitar esta aplicación vamos a necesitar dos aplicaciones una que se llama m365 dashboard que es con la que nos vamos a verificar cuántos fusibles tiene nuestro patín y la m365 donji para poder flashearlo estas aplicaciones vamos a encontrar gratis en la play store y pues bueno vamos vamos a meternos en la aplicación m365 dashboard una vez que ya la tengas instalada en tu celular y pues vamos a conectarnos a nuestro patín aquí esperamos déjenme lo conecto y esta aplicación pues básicamente lo único que nos va a servir bueno sirve para para ver todo no esté la batería el kilometraje etcétera etcétera pero aquí la puedes usar también para verificar cuántos fusibles tienes nos vamos a ir a la sección de información y pues donde viene la batería pues nos va a venir aquí este el número de serie la fecha de la fabricación de la batería y pues aquí nos aparece cuántos fusibles tenemos que si tienes un patín nuevo pues ya no va a ser necesario casi casi ya todos vienen con los fusibles y pues si no en caso de que no tengas o tengas uno nada más pues si vas a tener que abrir tu patín y soldarle otro segundo paso nos vamos a ir a esta página hack m365 puntocom y aquí nos vamos a hacer nuestro firmware a la medida o elegir uno de los que ya están hechos con los parámetros diferentes y la base que tú quieras tener por ejemplo la 138 hasta la 143 me parece antes de hacer esto te recomiendo que leas muy bien la página y si no pues si hay muchos vídeos explicando muy a fondo cada parámetro y en qué consiste entonces yo ya no me voy a meter mucho en este tema porque pues ya hay varios vídeos te voy a mostrar pues ahora sí que lo más rápido y pues creo que lo más esencial que es si uno tiene dos o un fusible el patín pues con la m365 dashboard pues ya está más que solucionado ese tema sin necesidad de estar abriendo tu patín o checando número de serie y bla 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 entonces pues yo tengo la 1.4.2 la versión del firmware pero ahorita me voy a hacer una en la 1.3.8 para que ustedes chequen que puedes cambiarlo independientemente de en qué versión estés pues vamos a poner la 1.3.8 y pues aquí ya nos vienen nuestros parámetros para poderlos cambiarlos vamos a tener que palomear el recuadrito blanco donde dice hack y pues ahí ya una vez hecho eso pues vamos a poder modificar este el parámetro que queramos pues aquí donde dice curse de velocidad pues le palomeamos y le vamos a cambiar la velocidad que nosotros queramos tener al momento de soltar el gatillo o que comience a frenar aquí yo le voy a poner unos 15 ahora vamos a la velocidad máxima del patín tiene 28 entonces yo le voy a poner unos 32 que tu patín lo máximo que va a dar van a ser 30 por hora con la batería que tienes de fábrica no te va a dar más este la velocidad en modo eco yo le voy a poner unos 25 y para la velocidad para iniciar el motor pues yo le voy a poner un 3 y aquí ya donde dice la constante de potencia del motor pues ya depende de tu gusto yo no le voy a mover aquí porque me va muy bien el patín pero pues lee bien tienes que estar por encima de los 32 mil para no causarle daños a tu patín porque si le bajas demasiado la constante entonces si puede dañarlo verdad porque le estás metiendo más potencia al motor entonces ya todos estos parámetros que están abajo pues yo ya ni los toco porque unos son para que para una batería más grande de más volts más potencia entonces pues yo nada más modifico estos o si le vas a modificar la constante de potencia pues que sea por encima de los 32 mil de todas maneras ya hay muchos vídeos explicando muy a fondo yo nada más te voy a decir esto lo más rápido y básico lo que tenemos muchas dudas de los fusibles es creo que de la mayor duda y si te da miedo bueno una vez hecho esto ya le vamos a dar donde dice cocinar firmware y nos va a descargar automáticamente nuestro el programa ya ya que hicimos o que ya estaba prefabricado aquí y bueno ahora el siguiente paso va a ser irnos a abrir la aplicación de M365 Donji donde vamos a poder flashear nuestro patín o hacerle don grey como ustedes gusten decirle nos metemos normal como cualquier aplicación nos conectamos a nuestro patín y pues lo primero que vamos a hacer va a ser checar la versión aquí vemos que donde dice DRB tengo la 142 y pues vamos a abrir nuestros archivos buscar el archivo donde dice openbin se nos va a la carpeta de download y aquí ya lo tenemos entonces le vamos a dar en la DRB138 y una vez que no lo haya cargado pues vamos a darle nada más en flashbin y va a comenzar el proceso que va a tardar uno o dos minutos aproximadamente no es muy tardado y pues bueno chicos para poder hacer esto debes de estar consciente de que tu patín no está actualizado a la última tienes que tener la BLEN 072 creo y bueno eso ya son otros temas más más complicados aquí básicamente es cambiar de la versión que tengas 143 con la BLEN 07 puedes hacer cualquier cambio sin preocuparte así como te estoy mostrando y pues bueno aquí vemos que ya acabó ahora vamos a checar la versión y pues vemos que ya tiene la DRB138 y pues bueno ahora yo me voy a meter en la aplicación M365Tools o puedes meterte en la aplicación de mi home para que puedas checar la versión de firmware que tiene tu patín yo voy a usar la M365Tools y pues como todas las aplicaciones nos tenemos que conectar al patín y ahorita vamos a checar aquí la la versión para que vean que ya está modificada y ya nada más sería cuestión de pues probarlo probar ir cambiando los parámetros que te gusten como demás aquí pues ya vemos que dice es esa versión de firmware la 1.3.8 y pues bueno chicos pues esto va a ser todo yo creo que es muy fácil no hay pierde pues ahora sí que solo necesitas dos aplicaciones la M365 DashWard para verificar cuántos fusibles tiene tu patín y la M365 Donji para poder flashearlo o hacerle el Don Gray como gustes llamarlo y pues esto yo creo que sería todo y pues nos vemos hasta la próxima si te gusta el video dale like y también pues suscríbete es gratis no te va a costar nada y pues también pues me ayudas me motivas al decir que pues bueno ya hay más gente viendo los videos si le sirven pues que bien pero dale un like porque pues así motivas a la gente a seguir subiendo videos yo no yo básicamente pues nada más lo subo para informarles y que ustedes tengan pues ahora sí que no tengan duda de hacer o miedo para poder cambiar el firmware a su patín porque en su momento pues a mí me pasó porque yo decía no pues tiene un fusible tiene dos si se lo cambio lo voy a estropear el patín pero pues bueno aquí ya está solucionado ese tema de los fusibles y pues más o menos explicado así ya a modo rápido pues como puedes cambiar y hacerte tu firmware a la medida y pues ya sería todo amigo pues nos vemos y bye hasta la próxima ¡Gracias!